24 de mayo de 1989, Miami, Florida. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Hotline Miami. Y de nuevo estamos aquí con de nuevo el enserio, enserio te vas a seguir ralentizando un momentito. Vale, esto ya debería estar, debería ir a la velocidad normal. Muy bien, sí, es el último capítulo, ¿vale? El capítulo 19. Tengo la sensación, hay gente que todavía no tiene muy claro lo que ha pasado, más o menos os lo resumo. En esta segunda línea temporal hemos manejado al motorista, al personaje del casco, que quiere salirse de esta organización, que obliga a matar gente. Y lo que hemos hecho en los capítulos anteriores, al parecer, ha sido aceptando un par de encarguillos mientras rastreaba de dónde venían las llamadas y demás. Detectó, gracias a la ayuda del chino del primer capítulo, que estaban utilizando la compañía Phone Home o algo así. Y en el capítulo anterior, lo que interpreto es que rastreó la llamada después de recibirla, después de recibir el mensaje, o lo que sea, con todo este equipo que tiene por aquí. Y fue a la compañía telefónica para averiguar lo que estaba pasando. La banda que nos hace los encarguillos, al ver que estamos intentando salirnos de ahí, intentando ir contra sus normas, mandó al tío de la primera línea temporal, al de las máscaras que controlábamos, para matarnos. Pero en esta nueva línea temporal, el que ha ganado es nuestro motorista, el que manejamos nosotros ahora mismo. Con lo cual, él sigue con su historia de averiguar qué hay detrás de todo esto. Para este último capítulo, se supone que voy a necesitar los secretos que he ido encontrando y que deberían... ¿Estar aquí? Sí, sí, aquí está. I was born in the USA. Se supone que es la contraseña de alguna cosa o algo similar que todavía no conozco. Así que vamos a continuar. Y ahora, después de nuestra aventuría telefónica, recibimos un último mensaje que ya leí en el capítulo anterior y que nos dice que es de la funeraria y que tienen la lápida que ordené y me la van a entregar antes del fin de semana, con un poco de suerte. No sé cómo interpretáis eso vosotros, pero yo interpreto que me van a matar. En la compañía telefónica encontramos una dirección y ahora supongo que nos dirigiremos allí a esa dirección. Capítulo 19. Resolución. ¿Os habéis enterado todos de lo que ha pasado hasta ahora? Bien, eso espero. Ahora se supone que averiguaremos algo. No sé el qué. Ni siquiera sé el qué. ¿Será corto? Espero que sea corto. ¡Oh, Dios! Es el de la limpieza de... o la de la limpieza de aquel capítulo. ¿Os acordáis que salió en la historia de nuestro primer protagonista y no volvieron a salir? Y yo pensé que se iban a chivar o algo. Ahora sí que se va a chivar. Ha salido corriendo. ¿Dónde está? Tengo que ir hasta ese ordenador. ¿Qué tienen ahí? Tienen un... van a las alcantarillas. Parece la entrada a la guarida de las tortugas ninja. Y se ha dejado su escoba. No creo que importa eso. Vale, vamos a... Me pongo al ordenador con el casco. Me encanta. Voy a empezar a hacer facecam con ese casco. ¿Qué es esto? Parece que necesito una contraseña. La tenemos, tío. Me costó un poco, pero la tenemos para acceder a este ordenador. Intentemos algo. Oh, aquí vamos. Sí, es I was born in the USA. Ya veo. Así que ese es vuestro juego, ¿eh? O tu juego. O sea, el malo o los malos son los de la limpieza. ¿Son los de la limpieza? Los sabía desde el principio. ¿Qué tienen aquí? Es un acelerador de partículas. Muy pequeño. ¿Qué narices? Aquí está la marca. La marca que se ve en todas las pantallas. Me da la impresión de que vamos a terminar esto sin entender nada. ¿Es Matrix? ¿Eso es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo caminar por aquí encima? ¿Qué narices? Y no puedo ir por el otro lado tampoco. Solo puedo ir por aquí. Vale, no puedo golpear ni puedo hacer nada. Este capítulo no va a tener nada. Así que esta es la base de vuestras operaciones, ¿verdad? Infiltrándose en el enemigo, en territorio enemigo. Qué inteligente por tu parte, por vuestra parte. ¿Eres el gilipollas de Phone Home de la otra noche? ¿Qué es lo que quieres? He mirado en vuestro ordenador, escaleras arriba, y he pensado que debería hablar sobre vuestra línea de trabajo. No sabes una mierda. Nuestro sistema está protegido con una contraseña. Sí, la tengo. No deberíais dejar fichas del Scrabble por ahí tiradas. Nadie sabe la contraseña, salvo nosotros dos. ¿I was born in the USA? ¿Cómo narices la has averiguado? Le ha cambiado la cara. Solo digamos que usé un poco de magia. Sí, esa magia. Fui yo. Así que seamos claros con esto. Sois basura nacionalista. Amenazáis a vuestros miembros para hacer vuestro trabajo sucio. ¿Y esta cosa y la completa operación es una cosa de solo dos personas? Podrías llamarlo así, aunque nos gusta llamarnos a nosotros mismos patriotas. Nos ofrecimos voluntarios. Somos voluntarios para llevar este pequeño experimento nosotros solos. Pero puedo asegurarte que solo somos la punta del iceberg. Estamos organizando operaciones por todo el país. ¿Cómo habéis ideado esta locura? Locura. Lo que necesitas, de lo que necesitas darte cuenta es de que todo lo que tienes que hacer para que la gente haga lo que tú quieres es hacerles pensar que habrá consecuencias si no lo hacen. Es un principio sobre el que se construye toda nuestra sociedad. Así que está bien amenazar a la gente para que maten a otros. Despierta, tío. ¿No ves que este es un país en guerra? O sea, intuyo que lo que hacían... Bueno, vamos a seguir. 50 blessings es una fundación para patriotas. 50 bendiciones. Vale. Así que así se llama. Nuestros miembros deben rellenar un formulario en el que afirman que están dispuestos a morir por el bien de la nación. Deberías... Podrías recordar esto, ya que tú también eres un miembro, ¿no? Y esperas que... Toppel... Oh, Dios, no sé cuál es el significado de Toppel. La coalición rusoamericana. O sea, tiene que ver con la Guerra Fría. Es en los 80, al fin. ¿De qué? ¿Usando métodos como esto? O sea, ¿están causando tensión? Es lo que estoy interpretando. Oh, no te preocupes por eso. Tendremos este país de vuelta en pie enseguida. Danos 5 años y verás lo que somos capaces de hacer. Este es solo el primer paso. Lo entenderás a su hora. Tenemos gente muy poderosa de nuestro lado. ¿Sabes qué? Creo que he oído suficiente. No tengo interés en política. Vosotros habéis malgastado suficiente de mi tiempo. Capítulo completo. Oh, y ahora puedo matarles. Sí, pero no puedo. Oh, puedo. He matado a la chica. Oh, vaya. Y ahora tú. 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 Eso es. Eso es. Ha sido fácil. Ha sido un capítulo fácil. Otra cosa no. Pero... Entonces, lo que están haciendo... Aquí hay algo. Es una máscara... Es Phil. Bien. Conseguimos una máscara, al menos. Lo que están haciendo se supone que es simplemente crear tensión entre Rusia y Estados Unidos, organizando una especie de guerra de bandas entre rusos y estadounidenses. Mirad sus intestinos. Forman un corazón. Oh, me distraigo con facilidad. Es lo que interpreto. ¿Qué están haciendo? Simplemente. Y encargar un montón de máscaras en el proceso. ¿Toda esta guerra de bandas es una especie de farsa o qué narices? No lo entiendo. Y cuando no necesitan a sus miembros, ordenan que se maten entre ellos, como hicieron con el hombre rata cuando lo mandaron a matar a la novia del primer protagonista. O entre el primer protagonista y el motorista, simplemente. No me queda muy claro, la verdad, pero interpreto que es algo así. ¿Puedo robar algo más? ¿Hay más máscaras o algo? Quiero llevarme un gran premio, ya que este capítulo... En serio, chicos, estaba pensando. Va, va a ser dificilísimo. Lo voy a pasar fatal. Es el último capítulo. No ha pasado nada. ¿Vale? Vamos a ver. Y sí, efectivamente, así termina. Un juego por Denaton. No sé qué decir. Vale, la verdad, creo que podemos interpretar que la primera historia con el primer protagonista es una línea temporal en la que el primer protagonista sobrevive. Y la segunda historia con el motorista es otra línea en la que es el motorista el que sobrevive. Sigo sin entender demasiado, la verdad, porque en la primera historia al final el protagonista va a ver al jefe, digamos, o a los jefes de la mafia rusa, mientras que aquí se enfrenta a los jefes de la banda de las máscaras, que se llama Fifty Blessings, si no lo he interpretado mal. No estoy muy seguro, pero... Básicamente creo que es algo así, que todo el juego era una especie de batalla ficticia, controlada por los de la limpieza, que a su vez se infiltraban para ver las cosas de cerca. Es muy raro. Pero, en fin, sí. De nuevo, ¿qué opino del juego? ¿Ha cambiado algo desde la última vez que pensé que se acababa? Ahora sí que se acaba, chicos. ¿Ha cambiado algo? Creo que no, pero... Pero... Creo que... Bueno... Tiene ciertos bugs muy serios que, curiosamente, aunque a la gente le llevan afectando desde el principio, a mí no me han afectado hasta que he hecho la historia del terrorista. Del terrorista, genial. Del motorista. ¿En qué estaré pensando? Pues... Esos bugs he intentado mantenerlos fuera de los vídeos, obviamente. Pero me han causado bastantes problemas y he tardado bastante más en poder grabarlo de lo que se ve. Porque son bugs bastante serios, que deberían ser corregidos. Y eso enturbian un poco toda la opinión. A mí me ha gustado mucho, pero me ha estado causando problemas últimamente. Y debería ser corregido. Gracias por jugar. De nada. Me lo he pasado bien. Y sí, me ha gustado. Eh... La verdad es que el juego me ha gustado mucho. Tengo la sensación de que la historia del motorista se ha desinflado un poco. Porque... La verdad es que ha sido muy fácil al final. Y este último capítulo, vamos, ni siquiera ha pasado nada. Ni siquiera he tenido que pelear. Pasar cosas han pasado, pero... Vale, una nueva... ¡Oh! Se llama Phil. Es un pescado. Oh, Dios. Esta máscara me hace gracia. Está como diciendo... ¡Oh! No puedo... ¡Oh! ¡Más! ¡Nigle! Es un murciélago. Genial. ¡Bien! Y el juego ha terminado. Eh... Supongo que podría desbloquear todas las máscaras. Podría desbloquear todas las armas. Y hay un capítulo extra que consiste solo en pelear y no forma parte de la historia. Imagino que será difícil, pero no es mi intención por ahora jugarlo. O al menos no es mi intención grabarlo. Eh... Solo quería centrarme en la historia y eso ya ha terminado, al menos por ahora. Así que sí, espero con curiosidad la segunda parte. Y... Estoy un poco confuso. Tengo la sensación de que... No he pillado toda la historia, aunque más o menos me hago una idea de lo que es. Y... Eh... Sí, espero que os haya gustado. Y... Nos vemos la próxima vez en el siguiente juego. Hasta entonces, chicos. ¡Adiós!